El secretario de Turismo, Miguel Torruco, adelantó que por la pandemia de coronavirus modificará los modos de viajar de los turistas, pero pronosticó que México resultará beneficiado. Informó que se han hecho estudios sobre el comportamiento esperado del turismo y se determinó que los provenientes de Canadá y Estados Unidos no viajarán más de cuatro horas y media, por lo que México saldrá favorecido entre los destinos privilegiados para visitar. Durante su encuentro virtual con integrantes de la Comisión de Turismo, aseguró que en ese sentido se tienen grandes sorpresas y planes para el próximo tianguis turístico para superar los efectos del coronavirus que cayó, dijo, como un balde de agua fría. Subrayó que en las próximas semanas se restablecerán comunicaciones con Gran Bretaña, España, Alemania, Italia y Francia, que son importantes emisores, pero ya se contaba con provenientes de Turquía y Emiratos Árabes con escala en España y todo ello dará muchos dividendos. ¡Gracias!